y el mundo está raro está de cabeza por una situación que explicamos hace tiempo ya no cuando semanas antes de las elecciones en los eeuu explicábamos que iba a comenzar esa noche una noche muy muy larga este esa noche larga ya ya sobrepasó los dos meses y sigue siendo larga y hay que darle una evolución al tema no porque ya es no es la noche larga por el aspecto electoral es la noche larga porque hay él el mundo está en revolución la revolución está generando un caos un caos global y utiliza los eeuu en ese caos por eso es que hay otra frase que utilizamos hace hace tiempo que en el programa explicamos que cuando en eeuu cuando eeuu estornuda el mundo completo tiene gripe y completamos esa frase diciendo que eeuu estaba en ese momento teniendo un infarto eso es lo que está sufriendo el mundo en este momento si los eeuu están teniendo un infarto imagínense lo que viene para el resto seguimos grabando hoy es viernes por la noche lo aclaramos por si alguna noticia se nos escapa pero seguimos todavía con las precauciones y lamentablemente ahora el cuidado tiene que ser mayor por la segunda ola y por todas las informaciones no nos vamos a poner a hablar exactamente de las informaciones de la pandemia pero sí del cuidado que tenemos que tener y ya dijimos otras veces que ustedes tienen dos pandemias el coronavirus y la otra mucho más larga y letal y letal más letal más letal realmente letal en la pandemia del socialismo en venezuela lleva a cualquier cantidad de víctimas y en el mundo registradas como comunismo más de 100 millones es quizá en el caso venezolano el ejemplo que el mundo debe ver en este momento entonces esa que sí está matando muchísima muchísima gente esa que se ha desangrado un país esa que no se tapa con no sé no hay cubrebocas que la detengo la disimule esa esa pandemia sigue y sigue matando y esa pandemia hace posible que esté también destruida toda la estructura hospitalaria venezolana y que no haya como atender el problema del virus pero bueno es increíble pero el caso venezolano cuando se habla de la realidad venezolana en cada uno de sus aspectos el virus chino es el menor de los males sí ya lo creo que sí me alegró algo el papa se acordó que existe venezuela y le mandó una carta al cardenal baltasar porras y ahora se acordó que el pueblo atraviesa un sufrimiento por consecuencia del régimen chavista y la pandemia del coronavirus y habla de la arrogancia de los poderosos no quiero entender lo que quiero entender porque él dice que lamenta que el pueblo del país sudamericano sea víctima de la arrogancia de los poderosos y no creo que se está refiriendo maduro lamentablemente no para nada el vergoglio que es una desgracia en todo sentido este camarada vergoglio lo único que busca en todo el tiempo es mantener este seguir haciendo uso de de la fe seguir haciendo uso no ni siquiera la fe de la imagen de lo que significa ser el papa no este por eso es que vergoglio va a dedicarse a seguir haciendo daño nosotros hemos especificado bastante que entre el problema de lo que vio venezuela también nosotros tenemos lastimosamente más allá del problema que se acaba el volumen al vaticano tenemos un gran problema con la conferencia episcopal venezolana entonces yo que mi confesión es católica yo tengo un gran problema hoy con toda la la jerarquía de allá y la de acá entonces que vergoglio le escriba una carta a baltazar es parte de de quizá ya de de la tragedia en otro en otro de los aspectos en los que lo vivimos ahí no hay no hay absolutamente nada que importe no y creo que precisamente por ser católico como lo soy yo tenemos que marcar esto porque eso no es la iglesia esa no es la fe que nos enseñaron entonces él puede ser el papa tranquilamente a pesar de la renuncia obligada de benedicto pero nosotros como católicos podemos ver lo que está bien y lo que no y para mí la actitud de este señor no está bien entonces lo digo y al que no le guste lo lamento para nadie constantemente y desde si no tenía creo que creo que recién había sido unido y siempre lo titulé como el vergoglio y eso por darle algún tono en llamarlo por su apellido pero ni eso entonces bueno el asunto es que él ha hecho todo lo posible para fortalecer todos los esquemas revolucionarios todo el proceso de izquierda todo este proceso que viene secando a los pueblos de manera democrática y legal y constitucional este ha ido aplaudiendo todo todas las cosas espantosas este sin censurar nada el progreso de lo que trae la progresía este para eso está y como dijiste una vez que me quedó esa imagen que llora solo por el ojo izquierdo así eso es propio de tanto de él como de todos los organismos de derechos humanos de muchos medios de comunicación solo saben llorar por el no olvido no olvido